Tu momento Cada vez que se suscriban Eso si, hazme un saludo Que no tranco, que te busquen la puta vida Que no es mi canal, vamos a medias, tengo dinero No, verdad, pues buscate la puta vida Discriminacion infantil, no, no Infantil encima, no? Es mas mayor que yo, es infantil ¡Fuera! Madre mia, vaya pull Eh, haz mas Ahora vuelvo, chao Hay cosas que Un hombre tiene que hacer Como que no quiere la cosa Hostia, me dejas tío pasar un enlace que me han pasado Por Whatsapp Depende, wow, si, le paso un enlace a su Youtube guapisimo, se llama GagoP Ay Dios, no, hablamos de comer Niño y gente, y Mira chicos, este es el enlace, por si no lo sabiais Chupame las bolas Chupamela Es que sois gilipollas Joder Tío, me cuesta darle a esta Ori, tío, con la Q Lo que de esto malo También Es que meto una olva asi con la cabrona Toma rayito Olfa Se ha chocado conmigo Se ha tocado conmigo Que paseado Madre mia Ostia puta No, 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 no no ¿Que dice esto macho? Como grita loca Grita mas que mis sobrinos Que ya es decir Efectivamente Ese es el fallo A ver si le ve una E La verdad es que tiene bastante alcance la stun Tiene mucho alcance Mira, mira, viene el Isin Tiene mucho alcance Primera sangre No me creo que el puto minion Lo ha visto en todo el medio, macho Pero, pero, pero Muy buena Buenísima Dark Ah, Diego, por un momento he dicho Se me ha ido Uy, uy, se me ha ido Nadie lo ha visto Sí, Julio Contesta en los comentarios de tu chat Vamos a vaquear ya Un saludo, Cosmic Te vi en el centro hace dos semanas ¿Ves por allí, Lago? ¿Y por qué no me saludaste? Julio, mi cara de puta Sí, es más, hoy hemos estado por Gran Vía He estado por Gran Vía He estado por Gran Vía con esta dando vueltas ¿Con esta? Con este, he dicho este ¡Mico, para allá! Piso un niño, goño He dicho esto He dicho esto Bueno, vale Era con este He dicho esto Joder, macho Este, vale Hijoputa Voy a esperarme para el capítulo perdido Me cago en tu padre y caloma ¿Qué es el otro? ¿Qué fino estás, no? ¿Tú? Cuidado, hay muchos minions Sí, creo que voy a poner el guarde ¿Eh? ¡Oh! Vale, así que hasta la... Eh, bien Me salió a Witton Además, yo solo me he encontrado un suscriptor ¡Qué imputado! ¡Tío! ¡Pírate! ¡NICO! ¡Ya! ¡Llevate a la niña también! ¡Que si no es bien este! ¡Joder! ¡Qué plasta eres, tío! ¡Cómprate amigos! ¡NICO! ¡Coño! ¡Joder con el niño! Por eso, no hay que apoyar Por eso, no hay que apoyar ¡Jajaja! Con cuenta siempre ¡Oh! ¡En tu cara, chaval! ¡Te lo he esquivado todo, chaval! ¡Joder! Me estoy farmando una mierda Mirad qué porco me lo puedo creer ¡Ven a... ...de tras... Por favor, hago farm Toma, le vie bien ahí ¿Tienes esquivado todo? Es maestría 7 No está Ori Yo no tenía ni puta idea de usar la chela ¡NICO! ¡Pirate! ¡Tío! ¡En serio, tío! ¡Uff! ¡Vas a atrapar el subaco! ¡No! ¡Ostras! ¡Está muerto eso! ¡Abre la puerta ahí! ¡Puto escudo, tío! ¡Puto escudo! Sí, eso te iba a decir el... ¡Maldito escudo! Cuidado, aunque tenga barrera... ¡Ahí está! ¡Jaja! ¡Sabía que se iba a echar a la izquierda! ¡Ahí! ¡Ese es Sergio, el coño! ¡Chaval! ¡Que yo puedo estar jugando con los putos sobrinos y estar haciendo el puto pil de la hostia! ¡Ah! ¡Pero coge la linterna, puta chaya! ¡Eres una mierda, pájaro! ¡Los juegos! ¡Vas a jugar un calienta manos! Eh, José, tranquilo ¡Ay! ¡Joder! ¡Tío, soy muy peligroso! ¡Eh, espera! ¡Que tengo la ulti! ¡Lisin! ¡Esperate, esperate! ¡Estoy yendo, estoy yendo! ¡NICO! ¿Quieres callarte? ¡Venga, yo voy... ¡Me estoy poniendo aquí! ¡CALLA, coño! ¡Me estoy poniendo aquí! ¡Chaval! ¡No llega aún! ¡No llega, no llega, no llega, no llega, no llega! ¡Ahora sí! ¡No son tuyos! ¡Vamos! ¡Ahora me apóculo! ¡Bueno, pues me cae un minion! ¡Oye! ¡Ey! 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 ¡Que os he dejado! ¡Oye, que os he dejado! ¿Qué hace el otro? ¿Lisin? ¡Que no he tenido mi ulti! ¡Ya! ¡No lo hice! ¿Drunk? ¿Drunk? ¿Cómo me ha visto sin H? ¡Me cae un... ¡No! ¡NICO! ¡Ya! 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 ¡Yo me lo de! ¡Tío, dáselo, tío! ¡Que se vaya! ¡Por favor! ¡Sabe que no se va a ir! ¡Y me vas a hacer renunciar a esto para que no se vaya! ¡NICO, tío, ahora ya fuera de coñas! ¿Vas a jugar con ellos o no? ¡Pírate! ¡Que es por tocar las pelotas! ¡Pírate! ¡Que te pires! ¡Te lo ha levantado antes y se lo has devuelto para volver! ¡Vete! ¡Vete! ¡Que te pires! ¡Yo no se lo he devuelto! ¡Manda ya! ¡Te crees que te iba a dar motivo! ¡Ahí te la he hecho! ¡Ahí te la he hecho! ¡Ahí te la he hecho! ¡Vale! ¡Como tú que me hiciste en medio retrasado! ¡Woooh! ¡Vienta! ¡Mucho retraso entero! ¡Ooooh! ¡Ooooh! ¡La tuya! ¡Venga ya, coño! ¡Que te dispararo, tío! ¡No, manda! ¡Que te calles! ¡Joder! ¡Eso es casi peor! ¡Me estás joliendo! ¡Me estás joliendo! ¡No, tronco! ¡No, no, no! ¡Cabo! ¡Que! ¡Que! ¡Coño! ¡Tío! ¡Que me ha moído el brazo y todo! ¡Se me ha ido en un borde! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Es que es gilipollas, tío! ¿Quién ha mordido a quién? El jungle enemigo es Pante No sé, no he preguntado Tampoco quiero saberlo Joder, estoy farmando como en el culo, tío Aún así, farmar contra una Ori es complicadillo, eh También No es muy fácil ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Corremela! Formar contra una Ori es difícil ¡Ponlo, Jose! ¡Jose! ¡Cántalo! ¡Chúpame las bolas! ¡Tirame la Ori! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Vis tu frase! ¡Vis tu frase! Es que si eso no lo has dicho entera No lo has dicho bien, tío Se te ha olvidado, ¿verdad? Sí A ver si voy a tener que emplear el audio, tío He de ser sincero y se me ha olvidado la segunda palabra ¡Qué imbécil! ¡Qué imbécil! ¡Qué imbécil! ¡Chicos! ¡Está el Dragon Up, eh! ¡Que pasa el Dragon Up! ¡Pfff! ¡Qué imbécil, tío! ¡Qué imbécil! ¡Qué imbécil! ¡Tengo ulti, eh! ¡Dissin! ¡Vamos! ¡Qué pasa, Gajo! ¡Joder! ¡Qué imbécil! ¡Cómo está funcionando, tío! ¡Alguien se está pagando gordete! ¡Adiós! 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 ¡Buenísimos, chicos! ¡Vamos a jugar! ¡Adiós! 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 ¡Me he quedado dos minions, creo! ¡No me jodas! Pues sí! ¡Coño! ¡Sí, cero! ¡Ahí, venga! ¡Norma! ¡Si me avanzamos ahora, ahora W después de la Q! ¡Coño! ¡Nah! ¡Oh! ¡Lol! ¡Lol! ¡Hostia! ¡Eso sí que no me lo esperaba! Espérate que le está reventando el dragón ¡Dejadla ahí! ¡Que se cometa una hostia del dragón! ¡No! ¡Pero no entres! ¡Rudy! ¡Dejadla que se muera sola! ¡Que lo va a llevar ella! ¡Que lo va a llevar ella! ¡De igual! ¡Me la suda! es mejor el drake que una kill eh lo se ostia el mejor soy yo ostia hasta luego hasta luego a mi que me den me han violado joder me han esperado al puto pante tío que asco eh ah que me han matado maokai tío maokai va de jode que gilipollas yo creo que ayudo tío tío ponte por favor no ahora enséñalo por ese le llaman keys gilipollas de niño de donde ha salido este chavo jajajajaja va a volver Niko, ¿verdad? madre mia este galio aprovechando Niko Return joder me van a romper macho defiendan ostias ostia poco cc tienen, ¿no? Me han dicho, joder, a la mierda Lee Sin Dios Ha sido una pelea, ha sido una pelea Justa, la verdad Miku no llega, Miku no llega, Miku no llega Joder, que asco Y ahora viene la otra Joder Soy una ospesa, joder Joder, y ahora viene el otro, tío Tío, deja Rocky Balboa Aquí el McTyson Tío, deja los guantes Joder, muñón de acero, sal de aquí Joder, muñón de acero, dijo Dos puños, tío, vamos a decir muñón He escuchado, he escuchado muñón de acero, tío, te lo juro Joder, el otro, macho, ¿de dónde lo has sacado? En serio, me estoy poniendo en el medio de tantos fritos Joder, no, bro, que qué haces, en serio No te pegas solo, no te pegas solo Tío, he escuchado muñón de acero Joder, me cago solo Hostia, es lo que mete Ori, ¿no? Y va 1-4 Es que encima tiene el infernal Pues me ha hecho gracia porque va 1-4 Ya pero es de eso tío Que me ganan Pobre pago Y se flashea en la cara y falla Me estoy poniendo nervios Por aquí es cuchomazo Vámonos, vámonos Tu tío no nos quiere Has picado gilipollas Has picado gilipollas Uy coño No me esperaba eso Uy que no No me esperaba eso tío Cabrón Me ha levantado toda la ulti de una No pero muy buena Pero no me esperaba que le hiciera la ulti El Pantheon no R Y no se como señalar eso No pero lo mejor es que el otro retrasado lo ha puesto R lista Bueno no ha puesto 2 Vale tengo la ulti por ir En una de estas ¿Vas a ponerlo que? Si Lo estoy bajando ¿vale chicos? Oh buenisima Baja Galio Vale bueno Ya esta en casa de mierda Oye que tiran mis ultis esas vainas Que broma Que broma mis cojones ¿Quién es el youtuber? ¿Quién es el youtuber no? No me vuelvas a hacer otro terremato Terremato ¿sabes? No te mato terremato Y ademas lo hago en directo Que esto es en directo Voy a tu casa ahora mismo Ehhh no hay huevos Pilla farola en la cabeza ¿Que no hay huevos? A que dejo la partida y me voy para allá No esperate después en todo caso Ahora no Si no va el gilipollas esta mañana Y nada mas empezar la rank Que flashea de ahí a ahí Es verdad Joder No please Es que coge mi me Y no se que En plan de troll o no se que Y coge y me flashea de aquí a aquí Y me hice la primera sangre Si ¿Se hice la primera sangre? ¿Y después te despertaste o como vas? A ver gracias Gracias a quien eh A ver si lo decimos todo Perdona Ah que tu estabas en mi linea No se como siempre estabas muerto Es verdad Me estabas ayudando todos los putos ganchos Y dándote las kills Como si estabas muerto Y yo eso loco Pero si luego estaba el top Si estabas muriendo con todo el equipo Menos tu y yo Ya No esta Galio No esta Galio La puta linea La puta linea La tienes muy corta Yo lo he pillado Toma joder Que espalita Te la acaba de meter ahí a Pante tú A pelo Pante Aquí la Ori Mastría Uy Menos mal que no me irá a ponerlo bien Si no me da mal Puf Menos mal que no esta Pante No me va a dejar Farmeral Tengo que ir por linea Y Pollo Frito dijo Ole Pollo Frito es el falaputa What the fuck Porque Pollo Frito ha escrito en mayúsculas Entonces si Y Pollo Frito volvo Y volvo por allá Cuidado Esta Ori por aquí Ten cuidado A Galio No esta Galio Doble excavadora Aprende esta. Ahí esta. Venga que la enganchas. Esta panteona aquí. ¿Ves? Yo estoy por aquí al Lichon. Tengo la ulti eh chicos. Venga voy a llegar otra. ¡Estoy yendo! Estoy yendo, estoy yendo, estoy yendo. No salta sobre mi como Rakan. No salta tío, que pulso W. Vamos que la enganchas. Eh... Le he petado. No sé, pero macho Y yo a Lulu me di a toda la vida ¡Uah! Ese flash, que cabrón Tengo la ulti, eh, vamos, chicos Go, 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 go Es que has durado Ha sido una pelea justa, la verdad Ahí lo ha hecho bien, ahí lo ha hecho bien Toma Esa Q, la gira injusto Estoy yendo por detrás, eh, chicos Michael te pregunta, ahorita harás la pampa No es cierto Toma, me han muerto ¿Qué haces? Me está yendo, me está yendo por detrás Darle un poco, darle con lo W1 un poquito, coño ¿Dónde está? ¡Ah! Caliente, caliente, caliente de teleport No, 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 no Voy ¡Oh! ¡La pasiva! ¡Tu puta madre! ¡Coño! ¡Hijos de puta! ¡Tío! ¡Coño! Tío, te da la perecita, tío Estaba flojito ¡Qué malo es ese chaval! El que lleva a Darius, no sé quién es ¡Ja, ja, ja! ¡Mírali, mírali! ¡Ah, soy Darius y estoy pegando un gordo! ¡Ja, ja, ja, ja! Y se pone a ver si Sergio, eres doblador ¡Encima no es ni maestría 7! ¡Pero qué asco das! Te pregunta que si eres el doblador Por la voz que has puesto A ver, yo, yo enseña... Me lo guardo Sí, sí, me lo guardo Mejor, ¿no? ¡Ja, ja, ja! Vale, tengo la botita Me tendría que... Sinceramente me tendría que pillar algo de tanquecillo Verán, por culo Fula P Es Cheraz Tío, muchas gracias Soy Cheraz, mi personaje favorito El que siempre sube al canal Bueno, buena esa Yo creo que le tengo a nivel 2 O a nivel 1 Es que no tengo en igual No, tío, eres nivel 10 Ojalá Nivel 10 encima Casualidad No lo creo, ¿eh? ¿Otra vez? Tiro ¿Otra vez dragón de fuego? ¡Qué miedo es esta! ¡Estoy yendo, estoy yendo, estoy yendo! ¡Hostias! Ya no estoy yendo Ya totalmente te has dado cuenta, ¿no? Y sin Ahí justo aparecen No, no, no No, pero No es tarde, si es Me puede merendar Y le he dado, ¿eh? Creo que... Tengo ulti Si a las 8 y 20 no has merendado No, y no muere Hostia, ahí sí ¡No! ¡Y justo le stuneo! ¡Qué asco! Sí, cero que va ¡Qué putada, tío! Bueno, al menos al final mate a... Puto Galio, ¿cómo aguantó ahí el cabrón, eh? No creí que iba a aguantarse tantísimo, tío ¡Qué putazo! Buena, Darius ¡Qué pro ese es el Darius! No te callaras, tío Los 10 últimos segundos del audio Dos veces he tenido que repetirlo Y dos veces ¡Joder, que me llamo! ¡Qué bueno es eso, Darius, tío! Dos putas veces Y no me has dejado escucharlo, colega Es el puto, ¿eh? ¿Quién? Puto daño de maokai, chaval ¡Eso es un manco! ¡Aquí, guapo, compañero, arruinado! ¡Tú pega, eh! ¿Le has escuchado, no, Dope? Eh, no Le estoy ignorando No, Diego, Dope, no, Rudy ¿De qué? ¡Joder! ¡Machaca, que no se entera Ni puto pite, tío! La hostia Coño, pillate esto Ahí está Me voy a pillar la potín Ya que no tenía pasta para la otra Digo, mira, pues ya está No me pillo potín Eh, Dark, ¿hacemos esta mierda Antes de que desaparezca? ¡Joder! Uno, tres, que va aquí Nuestro amigo Rudy Ocho ayudas Es el supo ¡Hombre, cabrón! Me estás pidiendo a bota ¡Quita la puta! ¡Ya, ya, ya! Esa me la puma Vale No dejaré insistir, Gago Juega Jito No, no quiero ser el único que lo juega Ay No dejes de insistir Pero tampoco va a dejar el de hacerte puto vacío Así que Tal puto cual Lo siento, Michael, pero Pero es que jugar G es de bronce Pues es divertido What the fuck, gente What the fuck, gente What the fuck Madre mía Venga, Dark, confiunti Yo voy para abajo Tío, Gago, ¿estás jugando con el millón? Vete en la torre La culpa es de mi medio Que no para de fedear a la Orianna Es solo una smokey Es un puto fideel, ¿vale? ¿Qué haces, puto loco? A me le hago el tiempo No tenía la Q Y digo, mira, por culo Venía el otro No, venga, vas a jugar Vamos a ponerlo en serio What the fuck, gente Deja de... Deja de fedear al medio O... Que tal Así lo vas a hacer en millón Ay, coño, la potia, me la potia Espérate, la legendaria La de que quiten el ping La legendaria ¿Eh? No confiabas, ¿eh? No confiabas, ¿eh? Yo sí Pero dejadme alguna aquí Que vaya sedes, tío Pero el puto Tío, ahora va a venir Nico, tío Pero si no confiabas, ¿eh? Ahí piqueado Ya no Eso no, tío Si viene, esto es chale Esto es chale Me voy a base a FK, tío Toma el post-pull Tío, tranquilo, ¿vale? Rodi Es que Walker No me dejan putas No, vamos a jugar serios Chicos, o van a top O van a... A balón Ah, que había que jugar en serio Sí, ahora sí Ahora ya sí Ah, vale, vale Va a jugar en serio Voy a comprar un ping Eh, dar cuidado Está pan... La dark pica Eh, estoy yendo al río, ¿vale? Que está pantheon por ahí A lo mejor a Paori Vale, no, se ha quedado mid Estoy subiendo, estoy subiendo Ay, puto, com Eh, Mokai, Lulu, ese, ese Bueno, Lulu porque acaba de morir Oh, qué cabrón ¡Oh, buenísima! Esa ha sido buena, Lee Sin Esa ha sido buena Esa ha sido muy buena ¿No la has visto? Joder, me interesa Me interesa a un cagán Que no se pone el micro Para hablar con nosotros Ahí está ¿La has escuchado, no, dark? Estoy yendo, eh, chicos Vale Hostia, espérate Que estos cabrones nos meten Que flipas De ruteado ya, eh Oh, sí Una aquí ¿Cómo es el siguiente? Pues en el pecho Dios, la ultidoria No, te salvo He echado flash y top Para salvarte, tío No Pero como ese es tan bueno Esa ha sido buena, eh, Lee Sin Es flash y top Para meterla ahí rápido En plan No Por mi Lee Sin, chaval Joder, qué buena gente Soy Le salvo el culo a Dreadco Porque estaba muerto Pero Toma, todo lo miro para mí Que va Yo se lo podía Sí Mira, vamos a tirar la línea Nico Eres muy flash, Nico Yo no quiero dejar ahí Va, déjalos ahí Ya está Qué niño Tío Es que Ya, te ha echado ahí flash No, no, no Que ha cogido tu guante Y me ha tirado al suelo El guante de acero Es el puto amo Lo que puedo comprobar Sí, sí, sí Vale No hay No hay picuchillo No, no, no le des No Ni, no, ni, no, ni, no Que no me he tirado de mí Pero Yo para que vine, ¿no? Gracias Hay que dejando Estreete Hostia, espérate que he matado a este A ver Te hagas Hostia, ahí no me haré Me cago en la puta ¡Wii! Coño, que viene Pante ¡Aaah! Que viene papá Jeje Ah, iba a quitarlo Pero, no, distrae, carajo ¿Querés el support? ¿Support, tío? Soy support, coño Yo no gano oro por mí mismo Eh, pero para jugar, sí No, no, no Uy, qué pena Pero lo hace rápido Y fuerte Como un oso Coño ¡Joder! Y le doy a la ulti ¿Qué? Hijo de puta Me ha dado el puto peor un momento Hijo de puta Me ha dado una hostia en el brazo, cabrón En el puto peor momento No, no, no Joder ¡Muy bien, miren! Espera, chiquita, quieta, 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 quieta ¡Qué cabrón! ¡Qué cabrón! No, se me lo ha dado No, se me lo ha dado No, se me lo ha dado Y como No, se me lo ha dado No te voy a dar, eh Muy bien Gracias Aquí el Makuno, ¿Viste? Chino Ay, Dios Te voy a repotar solo por eso, pero me he malo, coño, ¿cuántas veces me has hecho esos domitos, no? Una. Ah, pues ya estamos en paz. El karma se ha equilibrado. Lo hice mal. El problema... Ah, pues va a tener que haber fallado. Pues si, yo que soy. Una nena. Pues ya está. Nada, nada. Full AP, full AP, aquí nada de tanque, estaba pensando en un relay o tal, nada, nada, nada. Vamos fuera y si no va a salir. Quizás un relay habría estado bien, la verdad, quizás me tiene que pillar el relay, que coño, pero bueno. Estoy yendo 3. Vamos, 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 chicos. ¿Mi Q llega? Sí, llega. Joder, el daño está básicamente. Por eso vengo. Tenías aquí a Maokai. Ya. No le he dado cuenta. Vamos, Lyshin, tírate con dos huevos. Vamos, venga. Joder. Joder, el 3. Lo has movido ahí. ¿Se lo ha movido 3? No sé. ¿Tú también te has dado cuenta? No, me cago en la puta. Mira la vida que tengo. ¿Qué le he dejado gracias a mi, Lyshin? ¿Eh? 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 ¿Qué dice este? ¿En mí se hubiera muerto? ¿Eh? Venga, Darius, es tu momento. Joder, persona, tío. He reportado su canal por bots script. Sí, no, por eso. No por Valkyrie. Por eso da tantos skillshot. Sí, va a ser eso. Hijo puta. Que hay que cambiar. No haya posibilidad de penta, te la voy a quitar, pero vamos. Vale, tío. Eso sí que no. Penta sí que no. Que no, que broma. Te la dejo para tu canal, Kappa. Una mierda. Cablón. Cablón. Mamá guapo. Qué aceitado. Me alqura they robar, ¿verdad? Dale, sí. Jodete. Pan, 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 pan. Jodios mío, vienen en Panteón de Orianna. Venga, hombre, que los estoy batteando, jod**. Me la suda. Me la sudo, toma. No, no. Es cómeme la bola. Ponle la audio, tío. ¿No hay algo? No hay nada. ¡¡¡Me he acabado! Me ha vuelto y la había Me ha chido a la linterna Ha dicho, tengo que cogerla Eh, la linterna Coño Quita, coño Aunque me viene el otro por aquí Uy, no, déjale el al sapo Me ha asustado, digo, espérate Que la trae alguien Me piro Un saludo, Matthews, un saludo, Cristiano, un saludo, Juan Un saludo, Perifrito Me quedo toda la jugna Yo creo que voy a tirar Bueno, es que claro, ya me he pillado esto No ibas a pillar Relay Ya, pero no, al final La gorrito de Harry Potter, que me hace mucha ilusión Aquí con mi varita Vamos, estoy yendo a vida Directo de Necrim No se le ha dado tu maní Ahí sin venir a puentos Yo, eso te voy a decir, cabrón Me ha robado el gordo Gua, chaval, me ha robado el gorde Yo nunca robo Verás, el gordete para padre Y si no díselo a Sergio Coi le metió una ulti de Tristana a un gordete para llevármelo No, Sergio no está Joder, vaya daño, tío Esa maldita... ¡Eh! ¡Qué putada! ¡Hola! Esa usa script o algo, esa tiene algo Esa tiene mierda Sí, ¿verdad? Va a ser eso Si fallas cosas, tienen mierda siempre Ahí está ¿Quién dice eso? La juta que me enseñó al millón Sí, eso te iba a decir Buena esa ¡Joder! Dios, tío, es que... Qué asco de persona, tío Tengo ulti, ¿eh? De personaje, me refiero Sí, de persona Joder, puta ¡Coño! ¡Guau! ¡Qué coño! Esa también tiene daño 565, 440, 323 Si va... 4-7 Creo que hay gente en medio, ¿eh? ¡Puta madre! Joder Nada, nada Ahora ya, arriba Ya tengo el gorrito de Harry Potter Ya verás ¡Cojones! No, me tengo que pillar el Megatron Esto, ¿cómo coño se llame? ¿Cómo se llama? El Tron este Joder, ¿cómo era? ¡Lol! ¡Joder! ¡Hasta luego! Capa Negatron, eso Para pearme en Cetra Bissal ¡Tiri, tiri! Pero ahora uno está luego ¿Qué haces ahí? ¡Turu, turu! Oye, chicos, cabrón Dios, joder Hemos muerto cuatro Joder Dios, cabrones Oye, este está fecajando El chico está bien ¡Hostia! Y ahora Barón Se lo nace Barón ¡Vamos, Darius! Vamos a Barón ¡Ay, puto, coming! 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 ¡No, pero! Ya te han visto, crack Darius, cabrón Pero esperadme, ¿eh? Joder, macho A lo mejor los dos Podríamos hacer A ver, he hecho ¡La piña, loco! ¡Piña! A ver, les cancelé El drag ¡Pum, en la boca! Jodete, ya está Lo siento Me ha salido el alma What the fuck, gente? ¿Por qué está tirando esa ultichera? Voy, ¿eh? Lo ha disparado, ¿no? El nacer Yo estoy llegando Yo soy lento y furioso ¡No! Joder He visto a los otros Y me he motivado Me he ido ahí Hasta la cocina Lo que tengo que hacer Es jugar un poco más alejado Pero bueno, da igual Dios, lo que aguanta el cabrón, ¿eh? ¿Pese quién es? La pelea básica Entre el sinillo Alguien se lo robaba La pelea básica, ¿eh? Es una pelea justa Hay que ir a Miriabot Joder, Nico Silencio, loco Dios Por cierto, chicos Para los que estéis en el streaming Ya sabéis que estoy también Streamando en Twitch Y si me deís desde Twitch Lo agradecería bastante Yo os dejo los links Ahí están Todos bonitos ¡Panam, pan, 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 pan! ¡Panam, pan, 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 pan! Un trazón de nube me la come Ya se han llevado todos de fuego Ya se han llevado ¡Panam, pan, 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 pan! Por tener, ¿no? Por tener, ¿qué te encantó? Chicos, ¿qué le da mejor? Ahora guardeo yo con la mierda Yo puedo tener Uno de la de nueve No hago nada De la feca Oh, mierda Me han visto Sí, como el Warwick de antes ¡Hostia! ¡Qué alcance! ¡Wow! Increíble El alcance que tiene ¡Hostia! ¡No, loco! Sí, sí, sí Buena, vuelca ese Calla, que no puedo hacer mucho No tengo mucha vida Tampoco me puedo motivar ¡Dios! Están todos rooteados, ¿eh? ¡Yo no llego! ¡Rudy! ¡Ha rooteado otra vez! ¡Jupi! Dario nunca está Dario nunca ha llegado, tío No, eso sí que es verdad Dario no sé qué coño ¡No llego! ¡No llego! ¿Sabes que el juego es un free to play, ¿verdad? Que no hay DLCs Que las demás líneas no son DLCs, ¿no? Hostia, este le tengo muy alto Tienes que comprarlo, ni nada Yo me tengo que ir Es que no tengo vida, tío Yo aún no aguanto Ah, yo estoy yendo Es que mírame la vida Claro, aguanta la más grande Joder, métete tú primero Que yo de la distancia... Bueno, te aporto a tu maná Voy a ponerlo Mierda Cuidado, eh Por eso mismo, ¿ves? Joder, loco Y sin cabrón Y sin cabrón Con la puta Venga, confía en ti Y salió la tracks Y salió la tracks Salió David, Matthews A ver, flash ese no tiene ¡Tío! No me jodas Es que no creo que se tire tele por el Galio, coño Hostia, panteo No panteo, pateo Tiros a la mierda A ver, venga, veis yo a vos ¡Venta la mierda! A ver si me queda algún aquí ¡Vamos, Rudy! ¡Que vas! 3, 6, 15 Uy, de patear el support Coño Es que en verdad Me he equivocado He picado Chaya, pero quería picar a Rakan, ¿no? Va a ser esa, ¿no? Claro que 3 era la EC ¡Opa! No el support Eso es verdad, eso es verdad No hay blue, ¿verdad? Me cago en la puta Venga, venga, venga Anciano, anciano Si, anciano, de idea Si, anciano, ojalá por el anciano Por culo Yo lo tanqueo, papi Yo lo tanqueo, papi ¿Qué dice esto? Eh, mírame a mí Mío, no Quiero mi blue, pásamelo Lee Sin, pásame tu blue, cabrón Nada, pues rompemos esto entonces Ahí nos llevamos ya ¿No? Hombre, yo tengo ulti Eso sí que es verdad Hombre, yo creo que se estén haciendo una solo Oriana y... Y... Y Valio, ¿no? A la vez, ¿eh? Pues no Hostia No, Oriana no Ay, qué pena, tío ¡Eh! ¡Toco! Hija de... ¡Asquerosa! No, es que yo no puedo hacer nada O me defendéis ahí o... Jú, tío, se me han tirado... Me han tirado de todo, tío El puta, Ori no muere ¿Cómo aguanta la jodida? ¿Cómo una puta? ¿No me vas cerca? ¡Coño! No me vas cerca Y Darius, Darius ahí en el río haciéndose el bichito Jajajajaja No me pasa a lanzar un TP Puto Darius A la uestra Yo tengo que defenderme en medio de ellos No nos quiere, chicos No nos quiere Bueno, si queréis me meto en medio Y que me metan a mi a tomar por culo Nah tío, voy a jugar ahora super pushi Yo voy a dar por culo aquí Va todos hacia arriba Sí, ya puedo correr, Darius Tirad la canasta, que tiene pinta de que pesa Vale, ahí pilló la canasta Dasor no os lo vais a hacer De coña Tú... darle miedo, como antes ¡Vamos, chicos! ¡Vamos, Guiz! ¿Pero por qué te metes a full? Joder, y lo otro Dios, ¿qué haces? ¡Bueno, bueno! ¡Esa challa! ¡Y que sí, coño! Estoy yendo, ¿vale, chicos? ¡Aguantad, aguantad, aguantad, aguantad! ¡Ay, puto, comín! ¡Ay, puto, coño! No sé qué tipo de daño me metes No sé si es mágico o de AD Pero eso es que, ve, no puedo hacer nada No, yo me tengo que quedar mucho más atrás Intentaría ayudar y es que en cuanto me ven van a por mí todos ¡Vámonos! ¡Dios! ¿Te ha jodido el flash? ¿Qué coña pasa ahí? ¿Has hecho flash, pum, y te han estuneado justo y no te han estuneado ahí? ¿Te han estuneado ahí? Cuando justo haces el flash y te estunean Te estunean en el sitio en el que ya has hecho ¿Quién ha flasheado? ¿Ah, no? ¿Quién coña ha flasheado entonces? ¿Ha flasheado aquí a aquí, no? ¿Alguien? ¿O... ok? Joder ¿Qué ganas te tenían? Y si cuela, cuela Y si no me la pela Yo tengo que ir a por... Bueno, hace otra avisar Y luego yo querer zonias, tío Yo creo que me tendría que haber hecho zonias, fíjate Pero bueno Bueno, yo mato a Orianna para quitarla de combate No, está bien, está bien Se leo, Claudio No se leo, Fight Te ayudo ¿Una cosa ese maokai funciona? Hombre, a ver Pegar, pegar, pega Pegar, pega, sabes Eres muy blando No, es una puta mierda Lo único que como tiene CC Me pilla micro W y ya estoy en la mierda Hace daño, pero en plan... No, la puta del equipo enemigo es que tiene muchísimo CC Hace Panteón y mi maokai, pum, pum Me pillan y luego hasta Ori y... Me joden a la bestia Sin rana que te quedas Joder, al final no se le ha echado a nadie Yo tengo que jugar muchísimo a Mapuche Y tengo que jugar desde Parla y ya está Porque es que si no... Te voy a ir a ir a la bestia ¿Qué puede quedar sin rana? Hostia, es el... Joder, qué susto me han dado Qué con la puta He visto al otro corriendo y digo Bueno, ya estoy muerto Sí, intentad defenderme a full Estaba limpiando bot Que no se diga De hecho vienen por aquí Tú esperad, a ver si puedes tunear con la E Tú esperad, a ver si puedes tunear con la E Chicos, chicos, chicos Coño, coño, coño Que no he visto Pante tú Joder, qué susto me ha dado el cabrón La has tuneado, eh Y no se muere, tío Me mata a Galio Y no muere ¿Qué me estás contando, niño? Coño Le he dado, le he dado, le he dado Perfecto Es que el Galio no baja, tío Es que el puto Galio Cómo aguanta el cabrón, chaval Hostia, ¿de dónde cuño ha salido? Ese Menda Vale, bien, perfecto ¡Vamos, chicos! GG Run Vamos, Darius ¿Qué hace el otro? Es Aku Por si acaso, ¿no? No salve un C Así que corro más que él Pues me quedo pollos No los mato, me cago la puta Tío, ¿qué hacemos? Vamos a Balón ¿Qué cuño estamos haciendo? Estamos perdiendo un tiempo Barón, Barón, Barón Barón, Barón Barón, Darius, Barón Es que sigue Perdón, Barón Por si acaso, Barón, Darius Dario, Barón Pretendía quitarme Vale Eh, Lee Sin, que mores Panteón con ulti entra aquí No No, a mi Darius Madre mía Buenas, chicos Proyecto, Backeo Sí, vámonos Sí, vámonos Bueno, chicos Este está ganado Este está más ganado Ahora es cuando perdemos Ahí quiero tomar Oh, cabrón Zonias Y me voy a pillar Zonias Que son mucho, mucho AD y esas mierdas Voy a esperar para el brazalete Así lo voy Y está quedando Tiri, 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 tiri Mi Blue Cuando llegue el Lee Sin Deja de darle Porque me tuvo tanto Que de repente la salva irá Plim Parmeo Venga, va, ese sí Es que quiere la Yomu ya Vale, vale Yo no puedo ir solo de exploración Quería ir por el río No, tío, me da miedo Es que es verme Y vamos, me revienta en el orto Pero Adiós, Lee Sin Así besamos Chicos, dragón en 20 segundos Y se lo van a intentar quedar seguramente Lo más urgente No existen intentando Esperar en algunas hierbas Cuidado Bueno, pero para la hierba Si yo tengo Buena esa Parece que alguien se ha pasado con la hierba Mira, te has ido con el red Hostia Cuidado que Uy, casi Aquí se ha quedado Yo no he sido Bien Yo os ayudo desde aquí, ¿vale? Ah, no ¿No? ¿De dónde vais? ¿Qué hacéis? ¿Quién coño se ha ido? No, nadie ¿Quién coño se ha ido? Lo démosle ya Necesito oro No, les esperamos Esto es muy ridículo ¿Lizín? ¿Por qué has gastado el 1? Sí, el aranje del... Ven, salta, salta Bueno, nita, nita ¿Y Darius qué? Tengo ulti Joder ¡Aaah! ¡Wuith! ¡Wuith! Mucho lo taquete Darius Y tiene sentido Sí, puto Darius No aguanta, ¿no? A ver Estudados De igual Yo voy eliminando, chicos Sí, sí, sí Tú vete limpiando Toma 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 ¡VAMOS! Ya, tío, qué putada Mira, se ha ido por aquí Nada, yo voy a pushear Vamos a aprovechar... Estamos solo tú y yo, ¿no? Sí Putas cus, tío Cago en la American Sniper, sí Que no tenía ¡Aaah! El espagano Tengo que hacerme trago ¡VAMOS! Luego te reporto Vale ¿Qué nada, José? Yo también Porque sí Sí, yo voy a pushear todo Tú también te reportas, ¿no, José? Sí Me reportan ahí mismo también Hace bien, hace bien Se está bien Vale, está... Uh, Lulu y Ori Vivos Es que tenía que pushear un poco Pero tengo miedo Nada, yo me voy ya Vale, toma pa' culo ¡Chao! Ah, de que te jodan ¡Come mierda! A ver, Dark El rostro espiritual me lo tengo que hacer sin seguir Y las fotos porque tienen mucho CC ¡Para pa pa pa! ¡Param! ¡Qué va! Gracias por el follow, Proto, Lana ¡Turu, turu, 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 turu! ¡Madre mía, pobre LIS! ¡Le dejamos siempre! ¡Pollito! Era un pollito, día, era un pollito ¡Eh, eh, eh! ¡Le astuneo! ¡Justo! ¡Vamos, dragón! ¡Dale de hostias! No, cabrón, que me has hecho fallar ¡Le astuneo! ¡Ja, ja, ja, ja! El dragón en la hostia Mira cómo se me alía, tú Es mi amigo ¡Is my friend! No, que no se esperan que esté yo aquí O sí Espera ¡No, no, no! Eh, 3, tú vete pa' atrás ¡Mira lo que me he quitado! ¡Joder! ¡Darius, coño! ¡Que os vayáis pa' atrás! Toma, Ledy Tengo el zonja, ese chico Podemos ir a full y puedo baitear ¡Uy, el blue! Por fin voy a catar Yo voy a botar a botar ¡Ven! Que el blue me viene puta madre Gracias por la suscripción Man y Giancarlos Me he quitado la botella de agua Me estaba tapando la puta pantalla Espera, espera, Lysine, espera No, ya no Ya me ven ¿Tú estás haciendo un casco del caballero hecho O una coraza? Todo Es que cómo se hace las oleadas el sol Es que es la hostia Puta, se la hacía Joder, ya a este campeón Apenas le doy Ya sabes, Dark No sabías que donarme, ¿no? Que me dijiste Tío, ¿qué quieres que te done? Doname alguna skin de Echegación Yo tengo la de las arenas Dijiste eso, ¿no? No, Dark No me dijiste No ¡Mierda! Mira, a lo mejor cae ¿Pretendías quitárselo al padre? Vale, ok, ok Gracias por la suscripción, Pati Estoy yendo a mí, chicos No hay un puto comien No hay un puto comien Como se mete alguien por aquí Le reventamos, ¿eh? Mira, 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 mira Chico, 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 chico Estás tú solo Mira, tú también te hagas cuenta, ¿no? Espero que puedo comprar el link, tío Toma Toma Help, help, help Help Joder Si son unas mierdas Si son unas mierdas No lo había visto, tío Me cae en la puto Toma ulti de Ori en toda la boca Ana, mira, la ni si Joder, ciego Es solo una P, ¿no? Buena, Darius Eso me encanta No tienes mana, Darius Joder, chicos Joder, chicos Defenderme a mí Por el amor de Dios Que haya una piña aquí Bien Le da la otra Se escucha mal Se me escucha mal, seguro Chicos, se me escucha mal Yo el ratito que te he escuchado Y ahora en llamada te voy bien ¿Sí? Bueno, pues mal Chicos, ya sabéis Para las 150 personitas Que estáis ahí viéndome desde YouTube ¿Quién cuño ha hablado? Yo Vale No, era yo, era yo Vale Pues estoy también streamando en Twitch Ahí os dejo los links, ¿vale? En el chat de YouTube Pasas a Twitch, hostia Vamos a crecer aquí un poquito más en Twitch Como si es chiquitín ¿Qué tal la experiencia con la Orianna? Una P solo ¿A que sí? Tío, me han vendido, tío Me jodé todos Me ves a mí haciendo la vuelta y reventando Y de repente estaba como acá Y a mí no dándome dos Y así estos ahí corriendo Y yo ¡Ayuda, ayuda, ayuda! Y me han tardado un huevo en llegar, tío Y eso que tenía el Zony así Todos Y son unas mierdas Eh, voy a guardear Bueno, no tengo Pero mataré al cangrejo Vale Quedaos el este Pues si necesitáis oro Yo tengo que jugar ahora Super Mega Pussy, tío Es que tengo que estar Pues en la cocina Joder A ver, ¿Quién no tiene ulti? Ah, no, eh, perdón Tengo ulti, eh, chicos Podemos iniciar ahí con mi ulti Pium, pium, pium Pium, pium, pium Pium, pium Pium, pium, pium Pium, pium, pium Vale, tío Y el otro en la boquita Joder, macho Cristian, eh, cabrón Que te calles, vos volvido Sí, ojo Tiene que dar la bola Y ulti de Panteón Joder, cuantas ultis por aquí Que no le meto las 6 cargas a nadie Ahora sí Ahora sí que sí Puta Joder, que puta mierda de Panteón Está rugeado y muerto Puta mierda Panteón Puta Venga, otra vez, otra vez Ponme el audio de José Ponmelo, ponmelo Rápido, rápido Pónselo, pónselo Chúpame las bolas Chúpamela Pues nada, chicos GG, chócala Es un partidaza Llevo para el principio y para el final Al final me he llevado Bueno, chicos Ya sabéis Si os ha gustado el like Si no os ha gustado Dís like Dejadme en la caja de comentarios Que os ha parecido Y hasta el siguiente